Bueno, muy buenas. Me pilláis justamente con las manos en la masa. Estoy en la granjita de conejos apareando conejitos. Y hoy vamos a hacer mejoras en la finca, ¿vale? Tengo que desbrozar un buen trozo de hierba que hay aquí, que es donde está comiendo la maleza. Que por ahí no puedo meter, como luego os lo cuento, no puedo meter las cabras porque se comería en el huerto. Pues justo la tira donde está el huerto. Y quiero desbrozarlo bien y toda esa hierba que salga la traemos aquí al secadero o la secaremos directamente fuera si no llueve. Y la vamos a utilizar para hacer paja o heno, según lo que salga de ahí, para los conejos durante la época de invierno. Este año vamos a mirar eso lo más asoficientes con la comida de los conejos también. Porque la idea fue de uno de vosotros que me dijo en los comentarios, dijo, oye, ¿por qué con esa hierba no aprovechas y haces pasto? Y dije, ¿y por qué no? Y lo he empezado a hacer, he arreglado la desbrozadora que la tenía rota, así que vamos a darle caña al asunto. Vamos allá. Bueno, antes de nada le voy a dar este pasto a los conejos, pasto fresco, que les corté ayer por la tarde-noche. Vamos a llenar todo esto de pasto y se vamos a poner para que tengan comida para todo el día, incluso para mañana, bien fresca. Y esto les va increíble. Estoy mirando a darles todo lo que puedo de pasto fresco porque va súper bien y lo que no le puedo dar porque obviamente hay mucho. Ahora en primavera se lo seco para el invierno, que tengan comida de la mejor calidad posible aquí en la finca. A ver si este invierno aguantamos solo con lo que producimos en primavera a nivel de pasto, sería increíble. Mirad cómo disfrutan los conejos. Por ahí ya están pidiendo, que ya los veo nerviosos, que ya les ha llegado el olorcito a pasto tierno y están... que les va a dar algo. Bueno, voy a poner bastante a cada uno porque hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Aquí lo bueno es que hay muchas hierbas. Tenemos alfalfa, tenemos espiga, tenemos muchas hierbas que les van genial porque cada hierba contiene nutrientes diferentes. Vamos a seguir el tour. Bueno, vamos a seguir el tour. Voy a apretar ahí bien para que sepa su buena dosis de hierba. Y luego antes de irme, pues me acabaré de poner la que se ha descomido. Allí al final del todo ya da mucha más luz. Mira, me he rajado con las plantas. Ahí da más luz y ya les toca más. Aquí es la zona más sombría, ¿vale? Bueno, vamos a seguir que eso se me van a desmayar, pobrecillos. Están pidiendo ya gritos. Su dosis de hierba bien rica. Hierba bonita para todos los poneos. Bien buena. Ayer, después de todo el día trabajando, todo el día haciendo cosas, dije voy a cortarle hierba a los conejos y se la voy a traer mañana para que disfruten. Y a ver si disfrutan. Mirad. Mirad cómo disfrutan. Que da gusto verlos. Aquí me queda bastante. La pondremos luego. Mirad, aquí tenemos la burra. Le he metido ya la gasolina a la mezcla y ahora vamos a prenderla y vamos a darle. Esta la usaba en el trabajo que tenía antes, que trabajaba en la casa rural y hacía un poco de mantenimiento. Y me veía en verano, primero de verano estaba todo el día desbrozando y usaba esta máquina. Luego ya ellos compraron una y usaba la que compraron ellos. Así que por aquí no voy a tocar nada porque me gusta que haya un poco de hierba para las cabras y para los animales. Bueno, sí, para las cabras. Y que hay mucha hortiga, me va muy bien para cogerla y demás. Por ahí tampoco, porque estoy al bosque. Voy a desbrozar al lado del huerto, ¿vale? Vamos para allá y os enseño lo que vamos a desbrozar, que ya lo veréis claro cuando lo veáis. Quiero desbrozar todo esto. Para hacer pasto, para los conejos, para secar. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, ya hemos desbrozado. Todo esto lo voy a enseñar. Ya hemos desbrozado todo esto. He desbrozado también un poco aquello de allí. Se ha quedado todo bien listo. Aquí he dejado un poquito de reservorio. Porque aquí he visto que en esta zona había muchas mariquitas. Y es un reservorio de fauna auxiliar. Y aparte había manzanilla por aquí. Digo, voy a dejar esta zona aquí. Y las mariquitas están... Hay bastantes, ¿eh? Eso es súper bueno para los cultivos. No para encontrar, digo, voy a dejarle algún rinconcillo para que se... Ahí está. La semilla, la caléndula ahí. Muy bonita esta. Ha quedado limpio y eso está bien. Porque ahora todo esto pasto lo vamos a guardar cuando está seco. En tres días o así que se seque. Si no llueve, que no creo. Lo vamos a guardar. Y nos va a servir para el invierno y para... Bueno, para hasta donde dure. Para los conejos, para comer. Así que brutal. O sea, luego otro día seguiremos más para allá. Que hay un cacho de hierba también por allí. Y también deprozaré por allí. A lo mejor me lío luego para dejarlo ya seco. O si no, otro día. Tampoco tengo prisa. A mí me falta porque es el pasto. Y ahora lo que voy a hacer es... Tiene unos plantes de puerro que planté de semillas. Y están muy flojillos porque no les da mucho el sol. Están muy flojos. Y los voy a pasar directamente a tierra a ver qué pasa. A nivel de experimento. Porque estoy ya cansado porque se está tirando para arriba. Y al final se va a estropear el planté. Y lo vamos a pasar a tierra. Y esto en nada también. Que es colcale. Toda esta colcale la vamos a pasar a tierra en nada también. Porque está poniendo mal ahí. Y no mola. Si no, compraré planté. Pero vamos, yo creo que aguantarán. Aunque tarden un poco más en salir. Las coles y tal aguantarán. Así que nada, vamos a plantar aquí esto. Y vamos viendo. Mirad. Ha quedado... Es que son muy finos. No sé si van a aguantar o qué. Algunas a lo mejor aguantan. De todas las que plantar. He plantado bastante. Si no las he plantado ni en la recta. Porque no sabía ni dónde las había plantado. Ya que son muy pequeñas. Y... Bueno. Veremos. A ver qué pasa. Experimentos. Si no compraré planté. Aunque el otro ya pedí, no lo tenían. Pero bueno, ya miraré. Ay, bueno. El año que viene tendré que hacer diferente el planté. En la zona con más sol. No sé dónde lo voy a hacer. Pero ya... Ya pensaré. Algo haré. Algo haré. Porque... Yo quiero tener mis propias semillas. Mi propio planté. Y no depender de comprar planté y demás. Así que es posible que parte del planté lo compre. Y otra parte lo haga. Pero probaré a hacerlo todo. Y si no me sale bien, pues ya lo compro. Así que ya... Ya os voy contando. Bueno. Les he acabado de poner el comer a estas. Pigüeras. Bueno. Voy a coger huevos. En el día. Tengo que limpiar el corral ya de ya. Está guarrísimo. Pero ya de ya. Unos pocos huevos. Para la casa. Vamos para allá. Bueno. Día 8. De los perros. Están. Enormes. Mirad mi mano. Ya no me caben en la mano. Están gigantes. Han crecido muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Mirad que bonitos. Están ahora durmiendo. No voy a molestar mucho. Que estoy algo alterado. Tocándolo. Ahí está la niña. Madre mía que pinta tiene esto. Tiene pechuga hoy, ¿no? Claro. Le he echado algo de pechuga. Madre mía. ¿Hay pan también? ¿Qué? ¿Pan? Sí. Sí. Me he echado algo de pechuga de pechuga. Me he echado algo 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 de pechuga. ¿Me he echado algo de pechuga? Sí. Lo hemos hecho de todas las maneras. Pero ir ahí. Es al final ir ahí. Con el sofá. Me he echado algo de pechuga. No te he echado algo. Sí. No te he echado algo de pechuga. No te he echado algo de pechuga. Gracias. 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 Estoy aquí en el jardín tomando el solecito y editando un vídeo para vosotros. Y con la perrita que ha salido aquí a tomar el sol también. Está de cine. Está increíble. ¡Qué locura! Hígados. 30 gramos de hígado. Approx. Hay tensión. Bueno, me voy que tengo que acabar de montar la casa. Que ya es el último día de la balanza. Sí, estoy aquí. Y la pintura. Bueno, ya despejando todo. Ya sé, está despejado. Ya está el sofá. Esto está todo vacío. La habitación vacía. Esto también. Vacío. Bueno, esto ya está listo. Limpié el gallinero. Lo tenía pendiente. Una vez una cosa menos. También estaba haciendo pola. Un poco la vegetación, pero tengo que meterle más mano a esto. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué ves? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Video de corraleros. ¿Y tú qué estás viendo? ¿Eh? ¿Eh? Video de corraleros también, eh? Sí. Tenemos el 90% de visita y ya sabemos dónde vienen. Y esto de más poda. Y esto de ahí del piso. Y esto lo vamos a poner aquí. Y las enredaderas por aquí. Y los patos por ahí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo estoy grabando, corraleros. Yo estoy produciendo. Para que luego podáis ver más cosas. Mirad. ¡Qué pasada, macho! Están enormes. ¡Uy! ¡Torito grisn! ¡Torito grisn! ¡Torito grisn! ¡Torito grisn! ¡Torita! ¡Graciosos que son, macho! ¡Aporád! ¡Aporád! Dios, brillan tanto, tío Tienen patas de oso Tienen michelines, ¿eh? Se ve en la cámara Todas las patas llenas de michelines Antes se las he chupado Tienes que ver la experiencia Se las he chupado porque son como un plástico Súper liso Piensa que a la nula eso lo tienen rugoso, ¿sabes? De tocarlo con un chavo ¿No has comprado esto? De juguetes Mañana lo enseñamos No nos quedo ahí, estamos cansados Mañana lo enseñamos bien Mira, aquí tenemos Los Y el almario Que hoy va a quedar aquí muy bien, este va afuera Y este lo vamos a empotrar ahí contra la pared Y van a quedar los dos juntos Con la puerta corredera Muy chulo, la verdad Y, bueno, aquí están las piezas y demás Los cajones Así que tenemos que meterle caña Y esto, mirad cómo está Más organizado todo Bueno, toca limpiar a los pequeños Los tengo aquí Están durmiendo Y estoy mientras limpiando todas las instalaciones Así que nada, vamos a darle caña La perra ha olido algo y ya está ladrando Fuera un momento Fuera un momento Fuera un momento Algo pegado Vamos a ponerle esto A los cachorritos Muy bien Ahí vamos Trae un par de pinzas, porfa Trae un par de pinzas, porfa Perfecto Voil un par de pinzas Que tapara Vot Qu самое Quas Cu Vale, ya las tienes, ya te puedes poner Muy bien Bueno, buenos días corraleros ¿Cómo estáis? Bueno, buenos mediodías, que ya son mediodía He venido a la granja para sacar las cabritas Y para revisar un poquito el huerto y demás A ver cómo está todo De momento veo que está genial El pasto que cortábamos ayer Ya está seco Lo voy a sacar ya Aunque a los siglos sería que estuviera un día más o dos Para que se acabe secar Ya está bastante sequito Y os cuento por qué Parece ser que va a llover Que se me cae el móvil Parece ser que va a llover, ¿vale? Entonces, si llueve Se me va a estropear el pasto Y luego va a tener que se volverse a secar Y se va a poner mal Entonces prefiero Pillarlo a tiempo Y que no llueva Entonces por eso lo vamos a quitar Ahora mismo Antes de que llueva ¿Vale? No sé si va a llover seguro Pero hay números de que llueva Luego El huerto está perfecto Está espectacular Lo que plantamos ayer Está aquí De momento ha aguantado bien Voy a regarlo un poco Por si no lloviera Creo que va a llover Pero bueno, voy a regarlo un poquito Por si acaso Las calabacineras ya En nada sacan flor Ya digo Mi apuesta es que Pasado mañana Sacan flor Es decir, en dos días Veremos si Si Acierto o qué Y luego las judías Pues están enormes Como podéis ver Están súper bonitas Aquí tenemos lechugas Para cosechar Estas tres se podrían cosechar Ya y estas dos también Y estas también Todas Y esta está Enorme la judía Está muy hermosa Y esto ¿Qué le está pasando? Al pepino Parece que se está secando Puede ser Puede ser que se esté secando Lo voy a regar bien A ver Qué raro Está súper mojado el suelo En teoría Y mirar qué locura Lo que es No echar químicos En el huerto Esto está Y hay bastante pulgón Y mirar Cómo han acudido Todas las mariquitas O sea Es una brutalidad Y están solo Las que tienen pulgón Las otras Hay alguna dispersa Pero no hay muchas Mirar cuántas mariquitas Mirar qué maravilla Brutal ¿Qué pasa? Esto es lo bueno No echar químicos En el huerto Que acude Las plantas Que tienen que acudir Y luego aquí Plantamos tomateas Que se están secando Ahora las Las voy a regar bien Para que tiren para arriba Con un cohete Y las cebollas Están muy majas La verdad Bueno Voy a regar un poco Porque En teoría lloverá Pero como no voy a volver Por la tarde Lo más importante Lo voy a regar O sea Lo que vea más Más importante Y lo otro Pues lo dejaré Y ya Ya se regará Las patatas En nada se empiezan a secar Y yo creo que en un mes Ya estamos cosechando patatas Así que brutal Voy a regar primero Luego quitar césped Y luego revisar conejos Vamos allá Estoy aquí recogiendo el pasto Porque está empezando a gotear A llover Y yo me he quedado todo esto Por recoger Que he hecho montañitas Así a mano Pues no tengo las herramientas Las tengo en casa Aquí no tengo herramientas Pero bueno Ya me va bien Esto se iba para las cabras Este pasto Para las cabras Y para las Para los conejos Tengo en el coche Que quité De allí O sea De allí De casa Y lo tengo en el coche Más todo el que se está secando Arriba en secadero Así que tendremos Tendremos provisiones Para el invierno Y más todo lo que falta Porque Ah He pinchado Porque iré cogiendo Más pasto De este Cegando por aquí Cegando por allí Por detrás Que hay mucho campo El campo de abajo Entero O sea Con esto va a sobrar pasto Para todo el invierno Espero que no Para las cabras Y para los conejos Sería ideal Hola Que olio desde ahí La comida Que olio desde ahí La comida Digo Como para no olerla Desde la granja Olio la comida ¿Qué hay para comer? Nada Nada un arrocillo A la cubana Madre mía ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Mira si es para hacer la comida Esta es tan buena Es que tengo hambre Sí, también ¿Te tienes que echar? Sí A mí me entiendes que Enfría Es de mejor Perfecto Estamos aquí tomando café Bien rico Bien rico Bien rico Solo falta ir un día Solo falta ir un día al piso A limpiarlo A limpiarlo Y a traernos un par de cosas más Y ya lo tenemos Está todo ahí Muy bonito Es un perro salvaje Muy bueno Hay gente que dice que hace falta unos cambios Y la gente dice que está bien la casa Sí 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 Tú pintas La pared Yo pinto el mueble ¿Qué muebles? Pues Las puertas Dejas El pecho de madera Y todo eso Lo que entendemos En tu madre Y en tu madre Y en tu madre ¿Qué? 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 Oye ¿Has enseñado a llover o no? No, ya 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 Bueno Día a día de los cachorritos La verdad que están preciosos Están súper grandes Están aquí durmiendo Hoy les cambiaremos la caja Y también el El lecho Hay alguno que ya está empezando a abrir los ojos Este no Hay alguno que sí Que ya tiene un poco el ojo abierto La pasada Mirad la mesa está aquí Ay, qué bonito Esquizando Creo que hayáis disfrutado de este vídeo Ahora justamente voy a empezar otro vídeo haciendo mejoras en la casa Porque tengo que montar el armario Tengo que montar Y a la granja Tengo que hacer un montón de cosas en el día de hoy también Así que bueno Si estás viendo este vídeo Si has visto este vídeo hasta aquí Te dejo el de El que voy a grabar ahora Por aquí abajo en la descripción O por aquí en el vídeo Y si aún no está disponible Ves a ver otro vídeo en el canal Ya que seguramente estén muy chulos Y te gusten Así que gracias por ver el vídeo Te agradeció muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por suscribirte al canal Gracias por comentar Así que nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo